Bueno, estamos con Seba Pereira Naturales, fundador y presidente de Vikingo Rival Club. Contame cómo estás viviendo hasta el final con la tuya. Hola, ¿cómo estás? Mirá, es un sueño, la verdad que uno empieza como un sueño y piensa que el proyecto va a ser un poco de esto y todo, pero la verdad que llegamos muy bien en esta instancia. Bueno, pensaste cuando se te ocurrió crear el club todo este año que fue fantástico para Vikingo, femenino, mayor, el final. Sí, no, esto ha sido fantástico, la verdad que uno es fantástico, porque la verdad que comenzó con un sueño, una circunstancia en la vida, bueno, lo que a mí me gusta es crear el rugby todo. Este club tiene una segunda posibilidad para todos, ya que no fue el club grande, esas cosas. Le damos la posibilidad de que puedan venir acá y jugar y divertirse el club de rugby. Naturales, me olvidaba de rugby infantil, ¿te metienes, chicos? Sí, no, la verdad que también les llevo una hazaña, comenzar con cinco chiquitos y terminar con 35 chicos, es fantástico, poder presentarse todos los fines de semana. Con el orden del puñón, representarse, porque es un punto como bárbaro este año. Bueno, ¿qué perspectiva para la final hora de Conaña Tush? Mira, yo lo único que quiero es que los chicos se diviertan, vivan el rugby, que es lo que a mí me dio, la maravilla que me dio aprender y conocer gente, y bueno, la idea es que la disfruten, disfruten, más ya sea por los resultados, que disfruten el rugby, porque es lo más hermoso que puede haber habido, el deporte más lindo. Bueno, sería la frutilla del potre gritar campeón hoy. Ojalá, ojalá, pero sí, sí, estamos, nos merecemos esto, porque es mucho sacrificio, estar en competencia, ya sea desarrollo, pre-intermedia, lo que sea, es mucho sacrificio, mucho sacrificio. Tenemos ayuda de la unión, pero la económica es lo fundamental, para poder rendir y no bajar los brazos. Bueno, la última, natural, es el dejar la barra alta hasta 2021, el año que viene, ¿qué perspectiva? Y ya subimos, yo creo que subimos, en vez de subir dos escalones, subimos 10, y bueno, meter el año que viene, meter 11, 12, 15, lo que sea, es llegar al alto y que la unión nos considere lo que es el esfuerzo que nosotros hacemos. Bueno, gracias y éxito para el año que viene y para ahora. Gracias, Landry, a vos también.